Hola a todos mcg estamos en mcg estamos aquí hoy nos acompaña pato hola 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 el payo loco el payo loco ostia se me la ha quedado y bueno estamos en el mapa este de teguanas no? todo el puto mundo se va para el otro lado lo has visto? mira aquello madre mía loco esto es cierto esto si esto es cierto pato muy bien nunca me haber dicho vuela no volamos tío es el pato joder se me queda congelado tío que haces con tu life? que haces con tu life? tío pato pato no hagas eso vale 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 te dejo el cofre jajaja que cabrón toma 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 tengo un hierro eh mira aquí hay un tío 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 anda pa ahi ya hombre ya me vas a quitar el cofre moro eh que sube que sube mandalo para abajo que lo mato que sube? que sube que sube que sube que sube 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 tengo espada lo ha cerrado en la puerta toda la cara quita quita ahhh hostia un pantalón de hierro me ha caído gracias jajaja me ha caído un pantalón de hierro recién de gratis tío mira que lo mato yo con espada de hierro mira mira como voy yo tío bien alegro pero tienes caña yo no este cofre en las cositas eh uno de ahí saca la caña ay ay venga va te sigo venga cuidado maquina venga esta es la ruta del payo loco vale? el payo loco el payo loco que no va a subir por aquí porque voy a subir yo uy 3 shot el 3 1 y 2 eso es un 3 1 y 2 eso ya pero ya tengo arco gente no tenía arco que la gente que va donde vas pato? por mi ruta ah el que te vas a subir para arriba claro para que? si vamos bien que vamos bien de armadura ah pues venga vamos directamente pero yo no voy bien de armadura eh si si hace caso tu vas perita tío si si vamos tienes un casco mira esto te va a hacer ganar este casco no te lo quites en toda la partida muy bien esta bendizado por mojang y el niño rata de rap de Minecraft Minecraft dinero, dinero, ah dios dinero, dinero, vamos a matar ya tío quiero matar quiero matar asesino chordo dame comida bien dame comida como toma tío voy a decir una cosa pero me... mejor... mejor que nada a ver vamos a saltar por aquí ah mi mía tío me encanta jugar en renderización 8 pero me lo bajo cuando voy a pegar ¿sabes? ¿quién? que cuando voy a luchar me lo bajo al 2 ¿pero quién? yo para que no me peguen para que no me peguen que me lo huevo para que no me peguen mi... minilagazos vamos a ver aquí tiene que haber alguien pues ni nadie tío vamos para allá tío el típico que no sabe hacer nada la partida se pone a la vuelta por el medio tío a mi no me jodas siempre hay uno en la partida le habrán mato ya también mira pato toma unos nhưng mira más vmacos por ahí no mira pato bütün ostia hay dos da de igual mira dejámoslos a mi me lo resté ¡AH! que ha tirado un underp del? ¡que cooperation me ha pesado! queue게 has dicho? si, asi esta te han soportado hacia TI que me quedaba toqueallan Ha sido un underpair, ¿no? Tiene toda la pinta. Hostia puta, tío. Me ha pegado un susto, ¿eh? No, una espada de hierro. Yo tengo. Yo me lo pego con una espada de hierro, cabrón. Me ha pegado un susto de verdad, tío. No me lo esperaba que he tirado un underpair. No me lo esperaba para nada. A ver, vamos a... Ojalá la gente, tío. No hay nadie. Tenía que estar huyendo de alguien, ¿eh? Mira, aquí hay un tío. Y tiene la madura para ti. Uy, yeah. Yo tengo un sentido lógico. Aquí hasta ha tenido que estar huyendo de alguien. Tiene que estar por aquí. Era un tío, creo que esté huyendo de este. Creo que está hasta tocado. Lo he intentado comer. ¿Dónde estás, marido? Tiene que estar huyendo de alguien, ¿eh? Y es un matado, tío, un matado, ¿sabes? ¿Te mata? ¡Gol! No, me mata, me mata, me mata, me mata Madre mía, tío, como te salva el marking, eh, toma Mira, mira, ahora viene este de la piña ¡Au! ¡Diem! Espera Lo estoy viendo Quítate, eh, déjole Tiene manzana, hijoputa Vale, 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 está nada, eh No te creas, eso está manzana No, pero le he pegado yo un toque No, tío, mi ping, tío Le he pegado yo bastante, eh Ya está, no está nada, es tonto que hace caso Que le he pegado yo bastante Espójame por tu padre ¿Eh? No llego, tío, está muy lejos No me lo creo, pato Se ha distraído, tío Se ha distraído, tío Se ha distraído, tío, la excusa del nubi La excusa del nubi, señores Ya está Ya está Tío, le metió criticazo, tío Como no está muerto Vale, está corriendo ¿Qué piensas este hombre te lo juro? Me debe hacer todo envolvente Tú no sabes hacerse la pareja, sí Ahora, ahora, está salido, pero vamos Me resupete Ahora sí que está, ahora sí que está muerto Ahora sí que está muerto Por favor, falla, falla Falla Vamos, hijo de perra Vale, ya está allí Yo me cargo a otros aquí también, ¿sabes? 72 puntos, tú Pues no era, no No, no era mal, no era malo O sea, yo creo que este tío Ganaba la partida y va corriendo, ¿sabes? Jajaja Que es el pizzo que se hincha de correr, tío En toda la puta partida Ya ve Qué puta cabrón Se había raneado de puta madre ahí Bueno, no te creas No, no, no fallaba, tío Me ha costado No tengo caña, tío Te ha costado, ¿sabes? A mí no me ha costado ahora Mmm, ya lo tengo Joder, pesado O sea, esa me consta de que no es un cañazo Sí, es un cañazo Aunque a mí me ha señalado Me ha sonado como un arco Ahora es un cañazo, tío El de tu pack Ehm... Quedan tres Qué bien, se va a restar, ¿no? Uiiii Trestar Nada más Nada más de restar Que te lo has pensado y todo Quedan... Mmm... Tres El cabrón se lo ha pensado Tres más uno más dos Menos Pato Ocho Ahí está la gente, tío Queremos sangre, Pato Queremos sangre 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 Mira, mira el tío Sangre Tien Tien Tiene un diamante, ¿lo quieres? ¿Para qué? ¿Para qué? Vale, pues ya está, me quedo sin diamante. Me quedo sin diamante. Por aquí. Pues tío, ¿otro que ranea, macho? Hoy todo el mundo está raneando, tío. Se va a llamar los runners. Los runners, ya está los runners. Tío, espérate, a ver si se lo puedo hacer al tío este. Hola, mi nombre es Pato Loco y no le doy. Hola, estoy aquí. Que lo mato yo. Mételo ahora. ¡Hala! Lo he visto, lo he grabado. O sea, Pato, tío. ¿Por qué? Lo que te has comido. ¡Hala, tío! Te has comido 20 bloques, tío. Que vuela. Estaba un bloque de él, tío. No me ha quemado ya quedado. Te ha quemado de puta madre, eh. Admitámoslo. Pero este que va a pillar. Anda, que sí va a pillar, dice. Que pesadito, oye. Y ahora se hace... Se hace... Se hace negro. Oh! Katniss! 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 Katniss every in the morning. Katniss! Ok, el tapon we... Le he pegado tres flechazos, sabes? No, no, no. Agら que no... MePal rompe, teete nada, ¿eh?... Mada... Nadie ee, nadie. Oh! ¿Dónde ha sido? Sí, pero que ha apalmado. Ha caído por aquí eh No se da igual, ya no nos fallamos a la lenda Bueno, pero si le podemos pegar ahora mejor, ¿sabes? Yo no tengo caña, tío Me quiero una de sin caña Yo me la follo, tranquilo Yo le doy esta abajo A ver, a ver si lo encontramos macho No, era un invisible ¿Te imaginas que invisible, tío? Ese era un busto guapo, tío O sea, yo creo que ganó un chaval En una partida que yo estaba esperteando Que se pasó toda la partida invisible, tío Y ganó Hombre, normal Ese es puto épico, tío Empezó a pegarle, tío Yo no se como lo dice Claro que era un busto Pero buch buch Pero buch buch No un buch buch No, dos minutos Vale Se escucha de fondo Dos minutos, dos minutos, dos minutos Mamá, dos minutos Vamos a matar a este Vamos a matar a este Pato, se ha mega silenciado Pato, tengo caña Mira, va Hacemos desmas, di que sí con la cabeza Sí, sí, vale, vale, venga, venga A ver, venga ¿Cuántas flechas? Tiro por el chat Tiro por el chat Oye, 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 oye Vale, diez flechas Pues tiro una así O trickshot Eh Un FNS Y diez flechas Venga, cuando tú quieras Di go por el chat Venga, ya A ver, a ver el pato como juego A ver el pato que se ha silenciado Porque la madre está diciendo Pato, a comer Vale, vale, se revela, pato Se revela, se revela, se revela, se revela Madre mía, yo guía dos corazones Muy bien, muy bien, pato Madre que te parió Muy bien, pato Buenas chavales, espero que os haya gustado la partida con pato Tendréis su canal en la descripción Y nada, espero que os haya gustado Compartidlo y comentad Y adiós Dislike porque se aprovecha de mí ¡Suscríbete!